Mi nombre es José Luis Villarroel Camacho, ingeniero en gestión petrolera, titulado en la Universidad Privada Domingo Sabio. La UPS me inculcó valores de ética y responsabilidad, sobre todo al momento de ejercer mi carrera. Los siete primeros años de mi carrera profesional los ejercí en el área del gas y petróleo. La verdad que es un orgullo para nosotros ser los primeros ingenieros en gestión petrolera formados y titulados en la ciudad de Tarija. Los profesionales que somos hoy creo que es una de las muestras más importantes para la universidad de cómo se ha venido trabajando en estos años de formación. Bueno, lastimosamente no les puedo brindar una foto porque por motivos laborales justamente fue que no pude estar presente en mi acto de colación. Las fechas no coincidían y sobre todo con las ganas con las que salimos de trabajar al egresar, teníamos unas ganas sumamente, súper increíbles de poder ejercer nuestra profesión. Estoy armando y estructurando ya mi empresa privada en la cual me voy a dedicar a trabajar por nuestro departamento y por el prestigio de nuestra universidad. Soy un orgulloso profesional UPDS. Un orgulloso profesional UPDS.